De la Playa Malareño De la Playa Malareño Donde yo he nacido, donde está mi madre, donde estaba triste yo con mi morena, donde estaba triste yo con mi morena. Ya se aparta mi barquilla, la barquilla que me lleva a otras playas no sé cuáles, ni me importa dónde está. Ay, nada me importa, no nací en ella, la barca y mi madre y está mi morena. Ay, nada me importa, no nací en ella, la barca y mi madre. Ay, nada me importa, no nací en ella, la barca y mi madre. Ay, nada me importa, no nací en ella, la barca y mi madre. Ay, nada me importa, no nací en ella, la barca y mi madre. Ay, nada me importa. Gracias por ver el video.